El polémico caso del actor Eleazar Gómez ha generado una enorme, gigantesca controversia. Ahora, él está encerrado tras arremeter físicamente en contra de su prometida Stephanie Valenzuela. Este tema, por supuesto, trascendió a la opinión pública, pues desde los fans hasta los propios famosos han comentado acerca de este escándalo. Ahora, a través de una reciente entrevista, el productor de Televisa, Juan Osorio, emitió su opinión, dejando en claro que siempre hay que tomar en cuenta los relatos de ambas partes. Y se está asegurando que en cuanto a Eleazar quede libre, este productor está dispuesto a contratarlo. Este es el muro de la fama y en este video te platicaremos de todos y cada uno de los detalles. ¡Bienvenidos! A través de esta entrevista, Juan Osorio platicó que Eleazar, con él, siempre se comportó de una manera súper educada. Incluso dijo que una de las características principales del actor es que es muy profesional, por lo que le fue complicado ejercer un juicio al respecto de la situación legal que actualmente Eleazar Gómez está viviendo. El productor aseguró que se tienen que escuchar ambas versiones del caso, hablando por supuesto de Eleazar Gómez y Stephanie Valenzuela. Esto con la finalidad de no tomar partido de manera equivocada. Juan Osorio, de 63 años de edad, realiza melodramas que nos entretienen y que supuestamente buscan elevar los valores de la sociedad en general. Pero parece ser que el que Eleazar sea señalado por al menos cinco mujeres, de haberlas arremetido física y psicológicamente, no lo detendrá para contratarlo. Y quizá más adelante hasta le dé la oportunidad de contar en un proyecto su versión de los hechos. Después de que se dieron a conocer las acciones que realizó Eleazar Gómez en contra de su prometida Stephanie Valenzuela, quien incluso grabó un tema musical con el cantante, Televisa se puso en el ojo del huracán. La televisora de San Ángel tuvo que sacar rápidamente un comunicado, para aclarar que el actor quedaba totalmente fuera de todo proyecto, pues actualmente estaba participando en el melodrama La Mexicana y el Güero. Con esto Televisa buscó frenar los comentarios y críticas en su contra, pues en serio no querían manifestaciones afuera de sus instalaciones. Hay que recordar que hace unos cuantos meses atrás, Juan Osorio trató por todos y cada uno de los medios, incluir en su producción a la actriz de origen cubano, Livia Brito. Esto después de que ella arremetiera físicamente en contra de un periodista y dijera que estaba harta de México, país el cual le dio una carrera. En cada una de las entrevistas que le hacían a Juan Osorio, él aseguraba que Livia sería la protagonista de su telenovela, el melodrama llamado ¿Qué le pasa a mi familia? Incluso la defendió diciendo que le gustaría conocer la versión que tenía Livia sobre estos hechos que se realizaron en Cancún. A pesar del tiempo pasado, él garantizaba que la polémica actriz sí sería su protagonista, aunque después de que salieran a la luz estas declaraciones, el productor se tuvo que retractar, pues los propios ejecutivos de Televisa prácticamente vetaron a Livia. Esta empresa definitivamente no quiere estar involucrada en problemas legales, sin embargo ese asunto todavía no se resuelve, ya que según las propias declaraciones del productor Juan Osorio, el pueblo mexicano sabe perdonar, por lo que tal vez podemos deducir que Juan Osorio está esperando y confía en que una disculpa del actor Eleazar Gómez sea suficiente para que Stephanie Valenzuela, sus exparejas, fanáticos, seguidores y el pueblo en general, lo perdonemos. Se dice que en su afán de tener publicidad gratis, sin importar defenderle lo peor de la sociedad, el productor Juan Osorio le manda a decir a Eleazar Gómez, que tiene trabajo asegurado en Televisa, en cuanto quede libre. A pesar de lo dicho, medios de comunicación han mencionado, que el productor únicamente está diciendo esto para llamar la atención, debido a que sus producciones no tienen el éxito que desean. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama, y una de las cosas que más me interesa saber es tu opinión. Así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿crees que sea buena idea de Juan Osorio sacar a la luz pública su opinión de que quiere contratar a Eleazar Gómez, a pesar de las acciones que hizo? ¿Por qué crees que el exesposo de Niurka esté diciendo esto? ¿Crees que después de esta declaración, los ejecutivos de Televisa nuevamente lo vayan a regañar, así como con Lidia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todas nuestras redes sociales. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.